El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social revisa los proyectos presentados por los diferentes municipios del Estado para que los mismos sean beneficiados con el sistema de riego tecnificado, lo que incrementará el nivel de producción en las diferentes comunidades de los departamentos del país. Hay algunos problemas que se combinan. Ustedes conocen que por las características de la ubicación geográfica, la altura, etc., la precipitación pluvial y los acuíferos en Oruro no son los suficientes. Muchos de los municipios ya han implementado varios programas de agua potable, varios programas de riego y en este momento ya no tienen agua. Ese es un tema. Entre ellos podemos decir a más o menos unos cinco municipios que están en esa situación. El programa Mi Riego 3 implementa la utilización de nuevos sistemas de riegos tecnificados, lo que ayudará a mejorar la producción en todo el país. De esta manera las comunidades se preparan para que los mismos sean emplazados en los diferentes municipios de los departamentos y así se pueda garantizar la seguridad alimentaria del Estado. Mi Riego 3, a diferencia del anterior, del 2, tiene una característica, que todo esto se está incorporando tecnología de riego. Eso significa que es riego por aspersión, por goteo, cañones hídricos o la combinación. El uso de la tecnología en riego te permite incrementar entre un 40 y un 50% los rendimientos de los cultivos solamente porque se hace un uso adecuado del agua. Y otro componente importante que tiene el riego tecnificado es que con el mismo volumen de agua duplicas las hectáreas. Si un programa con riego tradicional puede regar 20 hectáreas, con riego tecnificado puede regar 40 hectáreas. La otra ventaja que tiene el riego tecnificado es que se use el agua para estas tareas importantes de riego en el momento en que requiere la planta. Es por eso que los cultivos tienen los rendimientos a los que me he referido.